Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito. Gracias por esta comunicación. Siempre es maravilloso hablar contigo. A medida que las frecuencias se intensifican, todo lo que no sirve a la luz pasa al primer plano para que sea limpiado y liberado. Se están produciendo muchos cambios, tanto en el interior como en el exterior. La tormenta se está volviendo cada vez más intensa. Mientras navegas por estas energías, recuerda tener paciencia, introspección y cuidado personal. Este es un momento para rejuvenecer y alinearse con las frecuencias de la luz. Mientras el caos persiste a tu alrededor, debes saber que estás protegido de la tormenta si enfocas tu intención. La luz interior y la que te rodea también te apoyan y te protegen. Puede protegerte de las vibraciones negativas entrantes que pueden obstaculizar tu progreso en la ascensión. En medio del caos, la luz actúa como un escudo protector, envolviéndote en su abrazo nutritivo. Al enfocar tu intención, puedes aprovechar el poder de esta luz para protegerte de las vibraciones negativas que pueden impedir tu evolución espiritual. El poder de la luz tiene muchos beneficios que te ayudarán en este viaje. Aunque las frecuencias más altas de la luz harán que toda la oscuridad salga a la superficie, también disuelven lo negativo que se libera para que puedas progresar en tu ascensión. La luz es también la base de toda sanación. Para que el cuerpo se sane de dolencias o enfermedades, es necesario equilibrarse en vibraciones más elevadas. La luz actúa entonces para rejuvenecer y renovar las energías y limpiar las vibraciones negativas de cualquier daño o enfermedad, lo que da como resultado un proceso de sanación divina. Además, las propiedades curativas de la luz son profundas y de largo alcance. Al sintonizarse con vibraciones más elevadas, crean un entorno armonioso para que la luz haga su magia, rejuveneciendo sus energías y purgando cualquier rastro de negatividad o enfermedad. Este proceso de sanación divina es el poder restaurador de la luz, que sirve como piedra angular del bienestar físico, emocional y espiritual. En esencia, la luz es más que un escudo o una herramienta de sanación. Es una poderosa fuerza de crecimiento y protección espiritual. La espada de luz, a menudo malinterpretada y mal representada, es un regalo de lo divino que encarna la esencia del amor y el empoderamiento. No es un arma de destrucción, sino una fuerza de compasión y fortaleza. Confiada a ti por lo divino para navegar los desafíos de tu viaje espiritual con gracia y resiliencia. Abraza este poder de luz que llevas dentro, ya que es tu capacidad innata para generar cambios y trascender la adversidad. El poder de la luz va más allá de tu comprensión. Recuerda, tienes este poder dentro de ti. Tú sostienes el escudo y la espada de la luz. Úsalos contra la tormenta que se está levantando. Tienes el poder de cambiarlo todo. Solo necesitas confiar en tu propia fuerza interior de la luz. A medida que la tormenta del cambio se hace más intensa, es esencial cultivar la paciencia y la resiliencia. Con la espada en la mano y el escudo en la espalda, estás listo para cualquier desafío que pueda surgir. Confía en el poder transformador de la luz que reside dentro de ti, porque es la clave para desbloquear tu verdadero potencial y te está guiando por el camino hacia la luz superior. Que la luz en sus corazones brille intensamente, guiando el camino para todos. Con eterno amor y profundo respeto, nosotros somos testigos de ustedes. Los celebramos y los honramos. En el amor y la luz de nuestro Creador infinito, somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. ¡Suscríbete al canal!